Julián, muchísimas gracias. Y sobre todo, hay un altar que tiene aquí en mi corazón, que es el más importante, ¿no? Y yo siempre he pensado que la forma en la que más podemos honrar a quienes se han ido es continuar viviendo. Oye, ¿y tienen algún tipo de ofrenda o así que le pongan a tu papi en casa? Sí, yo le pongo una ofrenda a mi papá. Bueno, solemos hacer una ofrenda a todas las personas que se han ido. ¿Y cuál es lo que más le gustaba justo? ¿El platillo? ¿En comida? ¿En bebida? ¿En tequila? Es que mi papá no tomaba tanto, fíjate. Pero yo le pongo mi guitarra, le pongo tunas, le pongo granadas, le pongo concha que le gustaba muchísimo, le pongo de repente carne, huevo revuelto, de todo un poco, ¿no? Pero creo que la música es un elemento que no puede faltar siempre en la ofrenda, ¿no? Siempre la guitarra y el piano. De hecho, la ofrenda la hago sobre el piano. ¿Cómo mantener presente la memoria de tu papá con tu hijo? ¿Le pones música? ¿Le pones fotos? ¿Le dices, este era tu abuelo? Sí, siempre que... Bueno, yo escucho muchas canciones de mi papá, siempre que voy en el coche y siempre que sale una canción de mi papá le digo, este es tu abuelito, ¿no? Y ya lo tiene muy presente, digo. Y aparte, pues ahí en Las Palmas, en mi casa en Cuernavaca, pues está todo rodeado de fotos de mi papá. También en mi casa, en mi cuarto, lo tengo lleno de fotos de mi papá, entonces lo ubica bastante bien. Julián, ¿ya grabaste el tema que habías compuesto para tu papá y que podría servir para las escenas de tu personaje en la novela? Ya, ya, ya. Van ahí, van a escucharlo. Está bonito. Va a ser una bonita sorpresa. ¿Tú has sentido la presencia de tu papá, Julián, en alguna otra? Sí, genial. Muy fuerte. ¿Cómo se ha manifestado contigo? ¿Sí se te ha manifestado? Sí, en sueños sobre todo. Muchas veces, digo, cada quien puede interpretarlo como que es solamente un sueño y a mí me gusta pensar que es que sentía a mi papá, ¿no? Pero varias veces, en momentos sobre todo de dificultades, ¿no? Que he pasado momentos difíciles en mi vida, soñé que lo veía. Recuerdo una vez, soñé que estaba en un bosque y estaba perdido y no encontraba la salida y de repente veía un rayo de luz y estaba mi papá parado al lado de un árbol. Y me decía, papá, es que estoy perdido, no sé qué hacer. Y me dice, pues date cuenta de que estás soñando y despiértate. Pero en eso lo agarraba y le decía, ¿realmente eres tú? Y me decía, sí, aquí estoy contigo. Y me ha despertado. Qué lindo, ¿no? O sea, nunca te ha dejado solo. Es en sueños, ¿no? Pero como quiera, siempre lo tengo muy presente en mi corazón y en mi día a día. Y he sentido su presencia en sueños, o sea, como si de verdad él estuviera ahí. Y es algo muy bonito. ¿Tú usas alguna loción de él que le haya pertenecido, alguna prenda, como un amuleto de la buena suerte? Yo uso los husakus de show, que son los con los que salgo a cantar. Tengo, digo, tengo joyas que me regaló en vida. Tengo una casa en la cual, pues, está rodeado de sus posesiones, ¿no? Pero te digo, sobre todo lo más bonito que puedo llevar de él son sus recuerdos, sus enseñanzas y los momentos de amor que vivía a su lado. Oye, cambiando de tema, ¿ya has podido ir a ver a tu mami a Lagunilla, a mi barrio? Ya. Porque sin duda está genial, ¿no? Sí, sí, la acabo de ver. Creo que el fin de semana pasado fui con mi hermana, con Marcio. Y me gustó mucho. Está muy divertido. Vayan a verla. Sabemos que es muy prematuro, pero obviamente con ese tema de la muerte, pues, uno no sabe en qué momento se puede ir. Pero tú ya tienes hecho tu testamento, ya tienes todo en regla. Sobre todo cuando tienes propiedades, ¿no? Sí, tengo, 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 tengo hecho ahí el testamento, este, y tengo las cosas en regla. Como tú dices, digo, no creo que hay que pensar todo el tipo de la muerte, pero sí hay que estar prevenidos, ¿no? Y hay que aceptarla. Gracias, hermanos. Gracias mucho. Tenerte siempre. No, gracias a ustedes, hermanos. Gracias. Aguas, hermanos. Ten cuidado. Buen día. Buen día.